¡Hola chicas! ¿Cómo están mis bellas preciosas? ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas una vez más aquí a este su canal! Yo estoy Mary Rowe. Para todas las chicas nuevas que no me conocen y que visitan este canal por primera vez, pues me presento. Espero y que este canal y todo su contenido sea desagrado y que no se me vayan mis bellas sin suscribirse. Y bueno, para todas mis preciosas, hermosas, adoradas del alma que siempre, siempre me acompañan cada que yo subo mis videos, pues mis bellas, mil gracias, mil mil gracias por acompañarme una vez más. Y bueno chicas, como ustedes ya se dieron cuenta por el título del video, el día de hoy, el día de hoy les traigo un haul de otoño mis bellas. Sí, ya que chicas, estamos en esa época tan, pero tan, tan hermosa del año que tanto me encanta a mí. Y bueno, pues como la ocasión lo amerita mis bellas, el día de hoy quise ponerme un outfit así muy de otoño, con esta gorrita y este maquillaje. Que por cierto chicas, este maquillaje ustedes lo van a estar viendo también aquí en el canal. No sé si lo voy a estar subiendo primero que este video o después, pero espero y ustedes estén muy, muy al pendiente. Y bueno mis bellas, pues como ya saben ustedes que a mí me encanta la tienda Fashion Nova. Y como también ustedes ya saben que es una de las tiendas que siempre, siempre va a la vanguardia, siempre, siempre mis bellas. Con todo lo nuevo, con todo lo que esté en tendencia. Y bueno chicas, pues ellos me enviaron estas prendas que ustedes ven aquí. Aquí mis bellas, son puras prendas de otoño. También me enviaron unos pares de zapatos. Y bueno pues, todo eso mis bellas, todo eso ustedes lo van a estar viendo a continuación. Así que si ustedes quisieran ver todo lo que yo les vengo a mostrar el día de hoy, pues ya saben lo que tienen que hacer. No se cambien de canal, no se cambien de video y simplemente quédense ahí sentaditas que comenzamos. Y bueno mis hermosuras, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Ustedes que siempre me gusta, siempre me gusta hacer mis videos usando una de las prendas en la introducción. Y bueno pues en esta ocasión, obviamente chicas, también lo estoy haciendo. Pero solamente me puse lo que es la parte de arriba de este conjuntito que me fascinó chicas. Y bueno pues es la primera prenda, las primeras prendas que les voy a estar mostrando de este haul. Y es este conjuntito chicas, que viene con esta blusa. Es como un suéter mis hermosas, muy flojito. Como podrán ver ustedes, me encantó, me encantó, me encantó. Y aquí tengo la falda, chicas. Aquí tengo la falda compañera de este suéter. Que está muy hermosa, como les digo. Es súper, súper otoñal. Y bueno pues también, también lo podemos usar en el invierno. La verdad es que me encantó mucho, mucho. Ya que como podrán ver ustedes, es de suéter. Es como tela de suéter. No es como tela de suéter. Es tela de suéter. Y súper calientita. Muy, muy calientita. Este conjuntito a mí se me antoja como para ponérmelo así. Con el gorrito. De pronto podemos usar una gorrita que no sea negra, chicas. Para no poner todo negro. Podemos usar una gorrita de otro color. Pero a mí, en lo particular, me encantó. Y con unos botincitos negros. No sé. Esto se va a ver increíble. A mí me encantó, chicas. Recuerdo que tengo un código de descuento. Para que si a ustedes les gusta alguna cosita de las que yo les vengo a mostrar aquí. Pues lo utilicen. Por aquí, por una partecita de la pantalla. Les va a aparecer el código de descuento. Y de igual manera, en la cajita de descripción. Ahí también se los voy a estar dejando. Incluyendo el link para cada una de las prendas que yo les vengo a mostrar el día de hoy. Y bueno, pues este es el primer outfit que les muestro. Que me encantó. Me encantó, me encantó. Bueno, pues quise usarlo durante la grabación de este video. La verdad me encantó. Solamente la falda no la puse. Porque de igual manera ustedes no la iban a ver. Yo traigo unos leggings. Pero ahorita ustedes van a ver ya como se ve todo el conjunto completo. La verdad me fascinó, chicas. Estoy súper encantada con todo lo que me llegó el día de hoy. Me encantó todo, todo, todo. Y bueno, otro outfit que también les voy a mostrar. Y que ahorita, chicas, está mucho en tendencia. Por el otoño, ya saben, mis bellas, pues es este, mis bellas. El animal print ahorita está por todos lados, mis bellas. Por todos lados lo vemos. En gorritas, en zapatos, en bufandas, en jeans. Bueno, hasta casi en la sopa andamos viendo el animal print, mis bellas. Y bueno, pues yo dije, bueno, vamos a encargarnos este outfit. Que me encantó, chicas. Me encantó. Es una faldita muy pegadita. Ya saben, mis gustos, mis hermosas. Es así como corrugada por los lados. Esto a mí me gusta, chicas, porque te hace, no sé, como que te hace la ilusión de formar tu cintura, tus caderas. Y te, como que te resalta ahí el volumen a tu cuerpo. La tela es muy stretch, muy stretch. Y es de esa tela que es como agamusada, calientita. No sabría explicarles, mis bellas, pero se siente la textura así como tipo gamusita. Y muy calientita, muy, muy calientita. Es estilo lápiz y la blusa, mis bellas. Es casi igual, casi igual de la parte de abajo. Vean, como que tiene un como elástico que hace que la parte de aquí se vea así como surcida. Y eso le da forma también, chicas. Le da mucha forma. Es de cuellito alto, de manga larga. Y me encantó, hermosa. Esto lo podemos usar con unos botines cortitos. Y encima una chaqueta negra. Se va a ver increíble. A mí me fascinó muchísimo. Me encantó, me encantó, me encantó. Sobre todo el estampado. Ya saben que el estampado ahorita está mucho en tendencia. Es lo que ahorita está arrasando en el otoño. Y bueno, mis bellas, pues, súper hermoso. Y otra prenda que también me fascinó, chicas. Es este Jamsuit. Este Jamsuit en color vino. Está divino, chicas. Y también es de esa tela así para el frillecito. De esa tela que es así como de suéter. Me encantó muchísimo, muchísimo. Y vean por la parte de atrás. El cierre, hermosas. No sé, siento como que el cierre hace que se vea muy, muy sexy la prenda. Y luego viene con su cinto. Vean, viene con su cinto de la misma tela. Y esto que le da un toque hermoso al Jamsuit. Está muy bonito, muy, muy pegadito. Tiene unas bolsitas a los lados. Y a mí simplemente me encantó, mis bellas. Este lo podemos usar con unas botas altas. O si no, con unos botincitos. O bueno, ya si de plano no hace mucho frío. Pues lo podemos usar con unas zapatillas. Encima una chaqueta. O no sé, de pronto una gabardina. Si son altas y no son chaparritas como yo, pueden usar una gabardina. Y eso se va a ver increíble, chicas. Increíble. A mí me fascinó. Ustedes van a estar viendo todos los outfits que yo les estoy mostrando. Los van a ver por aquí, por una partecita de la pantalla. Y también, si ustedes no me siguen en mi canal de vlogs. Pues los invito a que lo hagan. Ya que por allá uso todo lo que yo les vengo a mostrar aquí. Yo lo uso por allá en mis vlogs. Y por allá, a veces también les comparto el outfit que yo estoy usando. Y así. Entonces, si ustedes no me siguen aún en mi canal de vlogs. Pues los invito a que lo hagan. Abajito en la cajita de descripción. Les voy a estar dejando el link directo a mi canal de vlogs. Para que también vayan y me sigan por aquel lado. Y bueno, hermosas. Otro outfit que me robó el corazón desde que lo vi en la página. Y dije, no, yo lo quiero. Lo necesito en mi vida. Y más en esta época. Pues es este conjuntito hermosas. A cuadros en color mostaza negro. Y un verdecito como azulado. Y este me fascinó. Este se me antoja mucho para usarlo con unas botas altas. Sí, chicas. Con unas botas altas. Y vean, es un crop top. Es un crop top de manga larga. La tela es como... Ay, ¿cómo les explicaré? Como también como tipo estambre, chicas. Como algodón. Pero se me hace que esa tela es muy calientita. Muy, muy calientita. Es así, muy pegadito al cuerpo. Con un escote muy pronunciado. Se me hace que eso se va a ver divino. Aparte, mis bellas. Lo podemos usar, como les digo, con unas botas altas. O con unos botines. Depende ya el gusto de cada una de ustedes. Déjenme lo voy a poner aquí para enseñarles la faldita. Y esta es la faldita. Ya saben que a mí me gusta encargarme, mis bellas. Encargarme conjuntos así de dos piezas. Porque si no me queda la parte de arriba, pues me queda la parte de abajo. Y ya pues se puede combinar con otra prenda. Así que bueno, pues eso es lo bueno de encargar conjuntitos así de dos piezas. Y bueno, vean la faldita, chicas. Vean nada más. Está hermosa, 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 hermosa. Ya la quiero usar. Este lo podemos usar con una chaqueta negra encima. Y se va a ver súper hermoso. Y bueno, vean la faldita tiene su fondito. Tiene su fondito para que no se trasluzca. Y de igual manera, aunque no lo tuviera, la tela es gruesa. Entonces no se va a traslucir nada. Pero qué bueno que tiene su fondito. Es un color mostaza muy hermoso. Muy, muy hermoso. La verdad me encantó. Y el top, de igual manera, el top también tiene, por la parte de frente también tiene doble tela. Entonces eso está muy, muy bien, chicas. Para que no, pues no, no se vea nada, 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 nada de lo que no se tenga que ver, mis hermosas. La verdad es que este, este outfit me robó el corazón. Me encantó, me encantó, me encantó. Y luego, chicas, sí, ya sé que ustedes están viendo este vestido. También muy, muy otoñal. Muy calientito, chicas. Está divino y también es de tela de suéter. Está hermoso. Yo en cuanto lo vi dije, lo quiero. También lo necesito en mi vida. Y vean, me encantó el detalle de los botones por la parte de frente. Más que nada el color, chicas. Es que este color ahorita, Dios mío, o sea, yo veo algo de este color en color mostaza y lo quiero, lo quiero. Y bueno, vean, este vestido está muy bonito. También me gustaría mucho usarlo con unos botincitos negros así muy, muy sencillos, que no sean tan extravagantes. Y se va a ver hermoso. Y también, si hace mucho frío en su ciudad, pues lo podemos usar con unas medias negras. Y pues con una gabardina o con una chaqueta. Aquí, como no hace tanto frío por ahora, mis bellas, yo sí lo puedo usar así porque no es tan corto. Es larguito, con unos botincitos. Y ya pues si hace mucho frío de plano, no lo aguanto así solo. Pues con una chaqueta encima, ya sea de piel o una así también como de tipo estambre. Y eso se va a ver hermoso. Hermoso, chicas. La verdad es que me encantó. Y déjenme ver si ya se tiene doble. No, este no tiene fundito. No tiene fundito, pero no se preocupen porque no está para nada. Así como que muy delgada la tela y que digan, ay, se me va a ver algo. No, chicas, no se les va a ver nada. Está súper bonito el vestido. Y la tela, muy buena calidad. Me encantó. Me encantó, chicas. Y bueno, otro conjunto que también me robó el corazón. Hermosas. Bueno, es que ustedes van a decir que Mari, a ti todo te roba el corazón. Pero es que, en serio, este house de otoño, la verdad, me ha encantado. Todo lo que yo les estoy mostrando, me ha encantado. Me ha encantado sin duda alguna. Y es que será que porque esta época es mi época favorita, chicas. Yo creo que sí. Pero bueno, vamos con el siguiente conjunto, mis bellas. Y es esta preciosidad. Esta preciosidad, hermosas. Vean, también de estambre. También de estambre. Voy a hacer esto para acá. También de estambre, mis bellas. Y vean, primero les voy a mostrar la falda. Les voy a mostrar la falda. Y también muy gruesa, chicas. Muy, muy gruesa la tela. Vean. Y muy, 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 muy stretch. Y, obviamente, chicas, calientita. Calientita, muy calientita para andar así, muy calientitas. Vean. Vean nada más. Es que, ay no. Es que esto, chicas, definitivamente. No, 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 no. Otro mundo, hermosas. Otro mundo. Por eso es que esta época de otoño a mí me encanta, chicas. Me encanta mucho. Y más por este tipo de telas. Y ahora vamos con el top, chicas. Que también está hermoso. Y lo que me gustó mucho de este top es que es más o menos como este que yo traigo a hoy. Vean. Es la manga toda caída hasta la parte de abajo. Vean. Vean. No sé si me entienden como les estoy diciendo. Y esto se ve hermoso, hermoso, hermoso. Se ve aparte. Me encantó mucho el estilo cruzado. Vean. Me encantó muchísimo. Este lo podemos usar, no sé, lo podemos usar así un poquito caído a los hombros. O si no, pues levantado. Como ya sea a gusto de cada una de nosotras. A mí en lo particular me encantó. Y siento que de las dos maneras me lo voy a poner. Vamos a ver de cuál de las dos maneras se ve bien. Pero yo les voy a estar mostrando. Ya ustedes van a ver, van a ver, chicas, cómo es que se ve. A mí me encantó. Y el color más que nada también. Porque ya saben que este color es combinable con cualquier maquillaje. Con cualquier labial. Eso sí, me encantaría a mí usarlo con unas botas negras. Sí, unas botas negras, chicas. Ya sean botas o botines. Pero sí me gustaría usarlo con botas negras, hermosas. Este también está hermoso. Y el siguiente outfit, mis bellas, pues es este. Que también es un color. Es como un color ladrillo. Pero un poquito más bajito que el vestido. Que este que les enseñé. Este es un poquito más bajito. Y también es la misma tela. Este es otro tipo de tela, este. Pero en sí, todos son derivados de tela de suéter, chicas. Este está un poquito no tan otoñal, mis bellas. Porque vean el top. Déjenme les voy a mostrar el top. Vean. El top sí está un poquito más atrevidón. Más sexy. Vean. Ya que es como que nada más te cubre la parte de frente. Y viene con manga larga. Y sí está destapado todo lo que es tus hombros y tu pecho. Pero, pues, como les digo. Podemos usar una chaqueta encima. Y eso se va a ver increíble. Y luego la falda, hermosas. Pues la falda es también tipo lápiz. Vean. Tipo lápiz. Que la podemos usar con botincitos. Como les digo, unos botincitos así muy sencillitos. O, bueno, pues con unos tacones. Está hermosa. A mí, no sé por qué, chicas. Pero estos estilos de faldas a mí me encantan. Me encantan muchísimo. Yo sé que muchos de ustedes me dicen que no me queda a mí este tipo de ropa. Porque soy muy chaparrita. Pero a mí, la verdad, chicas. Me gusta. Me lo pongo. Y este me encantó. Este no fue la excepción. Vean qué bonito. Muy, muy bonito. Ya ustedes van a ver cómo se ve puesto. Y ustedes juzguen por ustedes mismas mis bellas. Pero a mí me encantó. Aún no sé si el top me vaya a quedar del todo bien. Ya que sí lo veo un poco chiquito. Aunque yo lo encargué en un size S. Porque siento que este tipo de tops, cuando los encargo en un size XS, vienen muy reducidos. Entonces, lo encargué en un size S y espero y sí me quede, chicas. Espero y sí me quede. Y bueno, ya por último, mis bellas, este otro en color mostaza. Vean. Este es un top más clásico, mis bellas. Más tapadito. Vean. El color está hermoso. Y lo que me gusta es que si no lo queremos usar con la falda, lo podemos usar con unos jeans o con otra falda. Es lo que me gusta, chicas. Es lo que me gusta de los outfits que vienen de dos piezas. Porque así combinamos uno con otro y así nos vamos. Y bueno, este también es de tela. Así, vean. De tela. Todo, todo lo que les estoy mostrando el día de hoy es de tela para frío, de tela de suéter. Pero no sé cómo se le llame a este tipo de tela, chicas. Pero todo es para esta época. Otoño e invierno también. ¿Por qué no? Con una buena chamarra ahí encima, chicas. Y bueno, vean. Está hermoso. Y luego la falda. La falda también es larga, chicas. Larga. Pero lo que me gustó de la falda es el detalle que tiene descubierto por la parte de frente. Vean. Es como que si fuera cruzada. Cruzada. Y eso se ve súper sexy. Aunque, mis bellas. Aunque la falda está demasiado larga. No sé cómo se me vaya a ver a mí. Porque sí noté cuando me la puse así por encima. Noté que está demasiado larga. Y no sé cómo se me vaya a ver. Pero bueno, este también me encantó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, en realidad todo, todo lo que yo les estoy mostrando el día de hoy me fascinó. Quedé súper encantada. Y déjenme lo voy a hacer para acá para que ustedes lo sigan apreciando durante el video, chicas. Ya que aún no termino, mis bellas, porque les quiero mostrar también unos zapatos, unos pares de zapatillas que me encargué. Ya que como saben ustedes, se nos acercan las fiestas, que la cena de Thanksgiving, que Navidad, Año Nuevo. Y bueno, pues mujer preparada vale por dos. Así que yo me quise encargar estas zapatillas, mis bellas, porque pues luego a veces lo dejamos a la hora de la hora y ya no encontramos un zapato bonito para esos vestidos elegantes que queremos usar. Y ahí anduve viendo en toda la variedad de zapatos que tienen Fashion Nova. Porque, mis bellas, también tiene zapatos que, wow, para cualquier temporada tienen sandalias, tienen botas, botines. Bueno, de todo tienen ellos, mis bellas. Y yo me encargué estas zapatillas, vean, que divinas, chicas. Están súper, súper hermosas, la verdad me encantaron. Ya que son sencillitas, pero a la vez tienen su toque de glamour, vean. Esa parte de las piedritas se ve divina, aparte del color Rose Gold, simplemente me encantó. Este color me mata, chicas, me enloquece. Y bueno, yo las encargué, por si acaso, mis bellas, en size 6. Esa es la medida que yo uso. Ya les voy a estar dejando un ajotito de cómo es que se ven puestas, pero la verdad a mí me encantaron. Y otra cosa que también les quiero decir es que son muy cómodas, chicas. Muy, muy cómodas. El tacón no es muy cortito, pero tampoco es muy alto. Así que ustedes van a andar muy cómodas. A mí me encantaron, me las medí, las pisé por un ratito y la verdad se me hicieron súper cómodas. Bueno, otras que también no pueden faltar en nuestro guardarropa, mis bellas, en nuestra colección de zapatos son unas zapatillas en color nude. Ya saben que este color y este estilo de zapatos nos saca de cualquiera puro. Y bueno, yo desde cuando andaba buscando unas zapatillas así, vean. Ya que yo tengo unas negras y tenía también unas en color nude, pero ya se me arruinaron y ya no volví a encontrar. Y bueno, pues buscando en Fashion Nova me las encontré y dije, bueno, vamos a encargarlas. Así que bueno, aquí están. El material, mis bellas, me encanta porque no es como ese típico material que luego tienen en todas las tiendas, que es como tipo gamusa. No, este es como si fuera como tipo cuero. Obviamente es cuero sintético, pero se siente como un poquitito a terciopelado. Pero no así directamente como que el terciopelo a todo lo que da, no. Es nada más como que un poquitín, mis bellas, y la verdad es que me encantó el material. Me fascinó. Me siento que también son súper cómodas. Ya ustedes me dejan saber si ustedes las tienen, si las han encargado, si ustedes han usado zapatos de Fashion Nova. Ya que esta va a ser la primera vez que yo voy a usar zapatos de ellos, pero les voy a estar trayendo más videos de zapatos. Voy a encargar después, pues, botas, botines, para dejarles saber a ustedes qué tal se siente, si la calidad la recomiendo. Ya saben que yo siempre les digo si lo recomiendo o no. Pero la verdad es que Fashion Nova sí recomiendo todo lo que ellos tienen. Ustedes no se van a arrepentir, mis bellas. Así que bueno, pues, espero, espero y este haul les haya gustado. La verdad a mí me fascinó todo, 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 todo lo que me llegó el día de hoy. Espero y a ustedes también, mis bellas. Y bueno, pues, ya me voy, pero no me quiero ir sin antes hacerles una invitación a que se suscriban aquí a este, mi canal, que también obviamente es su canal. Si ustedes andan por aquí visitando por primera vez, pues, mis bellas, las invito a que no se vayan sin antes dejar su suscripción. Por aquí, por una partecita de la pantalla, hay un botoncito rojo que dice subscribe. Solamente le dan click y listo, ya van a estar suscritas a este, su canal. No se van a arrepentir, ya lo verán. Y también, no se les olvide, no se les olvide activar la campanita de notificación. Para que así cada que yo suba mis videos, pues, ustedes sean las primeras en verme. No se les olvide que subo videos lunes, miércoles y viernes. Para que si en algún llegado caso YouTube no las notifica, pues, ustedes ya saben los días en los que yo estoy subiendo videos. Así que, bueno, mis hermosas, preciosas, ya dicho todo eso, me voy. Pero, pero no sin antes dejándoles un beso súper, súper tronado. Un abrazo, sí, súper, súper fuerte de Osapachirron. Que Diosito me las bendiga. Y nada, mis bellas, nos vemos en un siguiente video. Ok, ok. Bye.